Estamos de regreso y está en la línea telefónica el senador Fernando Torres Graciano del Partido de Acción Nacional. Fernando, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas tardes. Buen provecho todo tu auditorio. Gracias, ya deben estar comiendo muchos de ellos. Fernando, hoy tuviste una rueda de prensa, hablaste de este tema en el que te viste involucrado desde la semana pasada. Un gasto de viáticos, un viaje a España en una misión oficial del Senado de la República, Fernando. Sí, así es. Como tú sabes, en enero del año pasado hubo un evento de la Feria de Turismo. Yo participo en la Comisión de Turismo. En aquel momento se me comisionó para ir en la representación de la comisión. Y la verdad es que en ese momento yo simplemente fui informado, me mandaron la información por mail, me mandaron mi clave de reservación, me fui, regresé. Y hasta hace unos días que se dio cuenta a través de la propia página de transparencia del Grupo Parlamentario del PAN, el costo del boleto, pues esto propició una serie de comentarios y señalamientos, ¿no? Yo comenté hace unos días, el jueves, para ser exactos, de la semana pasada, que bueno, yo nunca me autoricé el viaje, nunca supe y conocí el costo del boleto, que compartía con muchas de las personas que habían criticado el tema de que el costo era excesivo, excesivo, 155 mil 607 pesos, que era el costo del boleto, me parece que sí fue excesivo. A mí la explicación que se me dio fue simplemente que como había, se había comprado el boleto un día antes, pues ese era el costo. Y bueno, yo creo que después de lo que pasó, yo tomé la decisión de venir el día de hoy aquí a la Cámara de Senadores para regresar el monto total del boleto de avión, yo asumo ese costo. ¿Lo pagaste de tu bolsa ahora? Sí, lo pagué de mi bolsa a través de un cheque personal, porque si bien es que era acreditado que yo no tuve que ver en cuanto a la compra cara, ni en cuanto a la autorización, pero bueno, para ciudadanos, pues sí dicen, bueno, no es suficiente, no, pues lo pagué, ¿quién te lo quita? Entonces, yo creo que sí vale la pena que aquí para adelante tengamos mucho más cuidado y de que si somos promotores de leyes como fue la de transparencia, del sistema nacional anticorrupción, pues tenemos que ser consecuentes también entre el hacer y el decir, y por eso tomar la determinación de devolver ese dinero, asumir yo el error que tuve de no haber checado el costo del boleto y para que en el futuro no vuelva a suceder, pero también con la intención de exhortar a la mesa directiva que emite un reglamento que cuide y que no se siga pagando estos boletos tan caros. El día de ayer también traigo cuenta de varios senadores que han pagado boletos de 280 mil pesos y me parece que sí tiene que ponerse un dinero. O sea, digamos que esto era una práctica común, es una práctica común en el Senado de la República, nadie se fija cuánto cuestan los boletos, los senadores deben viajar y se pagan a altísimos precios y no sabíamos porque no había una transparencia de la información. Así es, y bueno, yo creo que había una discrecionalidad de parte de quien administrativamente maneja estas cosas en el Senado, pues simplemente como no es tu dinero, pide el boleto un día antes, no pasa nada, en primera clase, y pues lo que cueste, ¿no? Bueno, y Beto Azabea, a lo mejor hasta hay algunos acuerdos bajo la mesa, ¿no? No deja de ser un proceso de adquisición de un bien, de un servicio en este caso. A mí me deja mucho que pensar el tema de decir, bueno, ¿por qué es siempre la misma ciencia? ¿Y por qué de un día para otro sabes que va a estar programado el viaje y las fechas están con anticipación? ¿Por qué pedir que te lo liberen hasta un día antes el boleto, no? O sea, sí te deja... ¿Esto depende de qué área del Senado, Fernando? Depende de la Secretaría General de Servicios Administrativos del Senado. Y es ahí donde se opera materialmente la compra de los boletos. ¿Y este es un cargo que decide quién? ¿En este caso la Junta de Gobierno o alguna de las fracciones? La mesa directiva del Senado, se acuerda en la Comisión de Turismo, en todo el caso particular, y ya lo aprueba, lo vota la mesa directiva, quien a su vez le hace llegar un oficio a la Secretaría General de Servicios Administrativos, diciendo que está autorizado el viaje, para que se proceda a hacer todo lo necesario para el traslado y comprar boletos y reservas. No, pero te digo, los funcionarios a cargo de esto, ¿de quién dependen? O sea, el Secretario General del Senado, ¿qué fracción los nombra? De la Junta de Gobierno, de la Junta de Gobierno que se integrada por los coordinadores de los diferentes grupos. Siempre hay cuotas, ¿no? Sabemos esto, si gobierna el PRI en un momento dado tiene una mayoría relativa. En este caso, el Secretario General es puesto por la mayoría, en este caso es el PRI. Bueno, ¿y no debería dar esto paso a transparentar todos los gastos del Senado? Sabemos que ustedes aprueban las leyes, de repente mandan a hacer modificaciones, pero siempre hay una resistencia a que el propio Poder Legislativo sea tan transparente como se le obliga a hacer al Ejecutivo, que no se le ha obligado mucho, por cierto. Mira, se acaba de publicar, hace unas semanas votamos y aprobamos la nueva Ley General de Acceso a la Información, y la semana pasada, el martes, si mal no recuerdo, el presidente ya la promulgó, ya va a entrar en vigor. En el caso del Congreso, se dio un transitorio por seis meses para poder tener que cumplir con esta obligación. ¿Por qué? Porque ahora la nueva ley establece que ya tú como solicitante no tienes que andar detrás de la información, pidiéndola, ver quién la tiene y pidiendo los oficios, sino que ahora existe la obligación de subir todo a la plataforma de transparencia, toda la información, sin que nadie te la pida. Entonces, en el caso del Poder Legislativo, se dio un transitorio de seis meses, pero una situación, precisamente, pues, en esa orden que hay, entonces, se necesitaba tiempo para que pusieran orden quienes son los responsables de la administración, y por eso se dio esos seis meses. Y esto es nuestra clara, lo que estamos viendo hoy, es que sí hay un desorden y discrecionalidad en los datos. Es decir, ¿podríamos conocer ya los gastos de todos los senadores de todas las fracciones? Así es, de todos los grupos parlamentarios. ¿Esto está ya en línea o va a estar en línea? Popular. ¿Perdón? ¿Va a estar en línea o ya está en línea? Va a estar en línea, sin instar la obligación de que toda la información se suba en automático a la plataforma de transparencia, y ya sin necesidad de que el usuario o el solicitante de información te lo esté pidiendo por escrito, sino que ya esté... Así que la obligación es, de oficio, subir toda la información. Muy bien. Entonces, por lo pronto queda claro que devolviste el dinero, 155 mil pesos que costó el boleto, los asumiste de tu bolsa, de tus recursos personales, para reembolsárselos al Senado. ¿Qué reacción hubo de tu grupo? ¿Qué reacción hubo de otros senadores, de otros partidos políticos? Bueno, pues, evidentemente que a muchos... ¿No te regañaron? ¿No te dijeron no hagas eso? No gustó, porque quizá les vayan a pedir lo mismo también a ellos, o a algunos, presión mediática. Sin embargo, pues es una decisión personal, cada quien asumirá su consecuencia de sus viajes, hay quienes han tenido bastantes viajes, cerca de 50 viajes en lo que va de la legislatura, entonces, cuando cada quien deberá asumirlo. Yo también digo que no debemos satanizar al 100%, habrá que checar todo eso, lo importante de transparentar la información. El Senado tiene la responsabilidad de llevar la relación de relaciones internacionales, y es una de sus facultades exclusivas, y evidentemente tiene muchos espacios en muchos organismos internacionales que motivan que haya viajes. Yo creo que hay que dejarlo claro, y que tendrá que seguir cumpliendo con esa obligación de representación del Senado y del Estado mexicano en muchos eventos internacionales. El tema es que en el futuro haya austeridad, haya cuidado de los productos. O hasta buenas negociaciones. El Senado debe ser un magnífico cliente de muchas aerolíneas o agencias de viajes, podría obtener un mejor precio, o un cliente mayorista, digamos. Fernando, te quiero preguntar de otros temas, aprovechando que estás aquí. ¿Tienes tiempo? Sí, sí, claro. La campaña en León, se ha venido manejando analistas políticos, yo me incluyo que la gran ventaja con la que el PAN empezó esta campaña, producto del deterioro de la administración periodista de Bárbara Botello, no se ha visto incrementada, que la campaña del PAN se ve un poco atorada, que no es una campaña como en los viejos tiempos, y esto también ha llevado a que circulen versiones, y yo te puedo decir que son versiones que yo he tenido la oportunidad de confirmar, y tengo fuentes que me lo dicen así, que el exgobernador Juan Manuel Oliva le entra al trabajo de tierra para respaldar la candidatura de Héctor López Santillana, él ayer lo negó, lo negó de una manera singular, porque dijo, yo no lo he visto, a mí no se me ha aparecido por aquí, pero nada más, ¿no? ¿Cómo estás viendo tú las cosas desde allá? Yo lo que sé es que el exgobernador Juan Manuel Oliva está trabajando en el Comité Directivo Estatal en el apoyo a armar las redes sociales que tienen que ver con el movimiento y el trabajo con liderazgos del comercio popular, de los trabajadores del transporte, de deporte, de maestros, en fin, estas redes que él en su tiempo manejó y que sigue teniendo mucha relación con muchos de estos liderazgos, y que tradicionalmente han apoyado al Partido de Acción Nacional en todo el estado, incluido obviamente León, y es un tema que se está llevando desde el Comité Directivo Estatal como parte de lo que es la estructura del partido para cobertura de casillas, para la movilización, promoción del voto y demás. La campaña de Héctor López lleva, por su lado, su propia dinámica, obviamente trabajada con las personas que el propio candidato decidió, pero hay temas que son estrictamente de la campaña y temas que el partido asume como parte de la estructura, como obligación de llevar a cabo en todo el estado. Me parece curiosa la situación, bueno, si me dices que Oliva maneja algunas de estas redes, en León existen estas redes, León es la cuna del panismo guaranjuatense. Me parece curiosa la situación de por un lado parece que hace falta Oliva, pero por otro lado parece que se quieren deslindar de él. ¿No esto provocará ahí una dinámica compleja que pueda luego derivar en complicaciones el 7 de junio? Yo espero que no. Me parece que sí ha sido, por parte de algunos actores, es difícil manejar el tema de Juan Manuel Oliva. Yo creo que debe haber claridad. Finalmente él es un militante del partido, que fue gobernador y que tiene encargos por parte de la dirigencia estatal y que bueno, pues eso lo deben desunir todos y tratar de no enredarse en decir si está pero no está o no está conmigo, quién sabe qué está haciendo. Yo creo que hay que ser más claros y puntuales y decirlo lo que es. Oliva está trabajando con la estructura del Comité Directivo Estatal en apoyo a las campañas en términos generales para la cobertura de las casillas y el movimiento en tierra. Entonces, y dejarse de hacerse bolas, en decidir o en resolver la figura de Oliva como si fuera, como bien dices tú, a veces daña y a veces no, porque... Como si fuera kriptonita de repente, ¿no? Sí, y entonces cuando en algunos espacios lo ven bien, ahí sí conviene y en otros lados lo ven mal, ya no conviene. Es un poco la influencia de Carlos Medina, que siempre ha sido un gran crítico de Oliva en la planilla de Héctor López. Pues habría que preguntarle directamente a Héctor López cuál es el motivo de esta situación. Sin embargo, yo creo que en la campaña no se está viendo afectada por ese tipo de cosas. Al contrario, me parece que hay un buen avance, por lo menos que yo conocí, respecto a la cobertura de las casillas. Tenemos que tener mucho cuidado de que no se repita lo que hace tres años sucedió en el sentido de que quedaron vacantes muchas casillas. Es decir, el representante que hacía no se presentó el día de la elección, hay que cuidarlo ahora, que vayan incapacitados. Y creo que ese trabajo va bien en términos generales. Y me parece que en ese sentido la campaña de León también va bien y creo que no está siendo afectada por este tipo de situaciones. Muy bien. Ya platicaremos de esto. Ojalá sea por acá, Fernando, un día de estos antes de las elecciones. Yo te agradezco mucho que nos hayas dado este espacio. Con mucho gusto. Por ahí estaríamos en el día que nos invites. Muy bien. Buenas tardes. Gracias. Senador Fernando Torres Graciano. Bueno, pues hoy dio a conocer en México, ahí en el Senado, que paga el boleto de avión, que costó caro, 155 mil pesos, un viaje redondo a España. Hago una pausa.